Puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular. Primero lo importante. Prenda el teléfono. Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón Instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el ícono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. You with the sad heart. Don't be discouraged No, I realize It's hard to take courage In a world full of people Your candles set up and open the darkness No, inside you make you feel so small But I see your true colors shining blue I see your true colors And that's why I love you So don't be afraid To let them show me your true colors True colors are beautiful like a rainbow No es porque nací en los 80 En los 80 están las mejores baladas Anglo ¿Cómo es? ¿Vos por qué no escuchaste más mi chula de Nicky Nicole y Trueno? ¿Qué te pasa? La venía escuchando No, ayer Miento, miento Esta canción de... ¿Cómo andas, gente? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, chiquito? Bien Es Cindy Loper Haciendo true colors En este mediodía en Calabaza por ahora Nicolás, el chino Román que les habla Martín Loza en la operación técnica y puesta al aire Catalina Hernández Brondo ¿Cómo vas a decir? ¿No te lo vas a aprender, boludo? Hernández Brondo Sí Y se escribe así B-R-O-N Doble apellido Medio terrateniente Pero no soy terrateniente, lamentablemente Una paseta quizás ¿Sabes que siempre pienso que es Brando? No, no Es Brondo Siempre no lo digo porque digo, no Voy a decir Brando en capas ¿Cuántas opciones hay igual, no? Brando, Brando, Brondo, Brindo No, no, la mía es Cono Brindo me gusta Cata Brindo No, ¿pero qué Brindo? ¿Me van a boludear? Todo el tiempo el tema de Calamaro Brindo por las... Claro Sería una cortinita ¿Cómo andan, gente? ¿Qué cuentan? ¿Qué apropiado este tema? El clima está así Está así, posta, tía O sea, el pronóstico del tiempo debería estar... ¿Cómo está el clima en este momento? Así En la imagen de la ciudad de Buenos Aires Claro Mientras le damos la bienvenida a Lucas Se suma a Lucas Loza A la mesa Hoy estaba mirando el balcón Y se veía neblina Tipo, había edificios que estaban entre las nubes ¿Cómo, cómo, cómo? Que había edificios que estaban entre las nubes Hermoso Porque estaba muy bajo todo Hermosa postal Tipo de... Estoy en un avión, casi Estás en el cuarto piso de Radio Caput No, acá no Acá no me pasó eso No me fijé No, estaba en un séptimo Salí a ver Porque tengo... Como para empezar así con poca bronca Tengo una... Veo desde el balcón Una vecina del barrio Que tiene un... Un perrito de los que son... Un salchicha Un salchicha Un batata Este... Y un gatito Y el balcón está todo lleno de caca De perrito y de gatito Todo el tiempo y de pis Y es horrible de ver Este... Y nada Ya es un poco como... Bueno Sale y hay que decirle algo, boludo Porque no podés tener a tu perrito así ¿Está abajo? No, es como en diagonal Es otro edificio La vemos desde el balcón ¿Entendés? Como que vemos la situación desde lejos Pero está cerca también Es la vista Sí Mira qué linda vista Y nada Vemos cómo lo deja afuera Es horrible Es muy triste Es maltrato Este... Y hoy salí a ver Porque la vi Pero estaba limpiando el balcón ya O sea Yo dije Buah, a este ritmo Lo limpiar la semana que viene Este... Y no Fue hoy Por suerte Pobres perritos Este... Y de ahí salí a ver Y estaba Las nubecitas bajas Fuiste a ver si los perritos Otra vez habían hecho lo suyo Y no Te lo tapó en la nube Sí, sí, sí Estaban adentro de la nube Había un meme de un perro Que tenía Estaba parada en dos patas Con la palita Y decía Yo si pudiese lo limpiaría Ahora también el olor, ¿no? Para los vecinos Los vecinos quiero decir Los más próximos Malos días de humedad, ¿no? Porque vos lo ves de frente Y último es un maltrato visual Pero claro Pero los vecinos de al lado Bien pegaditos No, sabés que es por piso Un balcón Porque es chiquito El edificio Entonces es uno por piso Digamos Y tiene vecino arriba y abajo Pero no se ve mucho Pero la diferencia de balcón Con el vecino abajo Que no sé si tiene mascotas Pero por lo menos Lo tiene limpio El balcón Es increíble O sea, es muy feo Vos debés estar ahí Esa caca tiene hijos O sea, es re feo Es re feo ¿Qué tema es De la gente que no levanta Los orullos De sus animales? Yo me acuerdo Por Almagro Una Cuando vamos Por Almagro Con Martín A veces Y las calles Son intransitables O sea Esas veredas son Son una bomba Claro, porque una cosa es el balcón De última es tuyo Y de última lo ves Pero en la calle Ir pisando ahí Las dos cosas están mal Para mí No hay margen No hay margen de error Porque no es que estás molestando a otra persona Estás maltratando a un ser vivo Este es tu perrito, boludo ¿Cómo le vas a hacer una cosa así? El perrito está llorándote En el balcón Rascándote la puerta Y no te da lástima En serio No tenés corazón Ah, lo dejabas fuera Decís ahí con la lluvia Ah, o sea El perro O sea Inmerso en todo su Su olor Todo, ¿no? Claro Vive ahí Tiene la comidita afuera Chicos, tenían la comidita Tipo Afuera en un balconcito Dos por dos Es como que lo adoptó Pero no tanto Es como Sí, no sé Esas personas Capaz le alquila Tenían plantas Tenían, claro Comparte la renta Con el perrito Tenían plantas Muertas también, obvio Porque no hay chance De que pueda mantener otro No sale al balcón La mujer esa No, no Bueno, hace poco Acá en Cava No sé si vieron la noticia No sé si por la zona del Magro Tuvieron que hubo un Sí, que hubo Hubo un allanamiento Donde en un departamento Había 20 perros De esas personas Que, claro Traen perros Traen, traen Y claro En un momento Es como que se te va La situación de las manos No, boludo Y tuvieron que sacarlos En una Una entidad de Protección de animales Fue con la policía Y sacaron los 20 animalitos Horrible, boludo Eso igual creo que ya debe hablar De una cuestión psicológica O sea No, o sea Viste 20 perros Dentro de tu casa Y están abandonados Creo que los vi Creo que unos perros Que estaban flaquitos No tenían O sea Están recagados de hambre Y me parece una persona Ya con alguna dificultad Es un reborde ese también ¿No? Como de De las cosas Como un extremo Pero De repente ¿Qué haces? Cuando ves esa situación No sé si tener 20 perros Porque ahí como que quizás No tenés tanto lugar Para dudar De si hacer algo O no hacer algo Con lo que estás viendo Pero No sé A mí me repasa De pensar ¿Qué hago con esto? Porque lo estoy viendo ahí Soy cómplice De que ese perro Esté viviendo como el orto ¿Entendés? Vos decís Una caja de perritos Recién nacidos En la esquina de tu casa Claro ¿Qué haces con eso? Yo me lo tengo que llevar Este O si Pero ver en una Una situación así En donde a uno lo mueve Lo mueve un pelo A hacer algo con eso Digo capaz A uno no le pasa nada Pero hay gente que sí Digo Ves una caja de gatitos Y no tenés el lugar De razonar Bueno No me la llevo Porque no tengo lugar Porque esto me va a pasar Y no lo voy a poder manejar Tipo Hay muy poca gente Que le Tiene ese razonamiento Creo que para eso Existen los grupos de Facebook De rescatistas Que están todo el tiempo Diciendo Hay un Pichicho suelto Tal lado Vi un gato En tal otro Y entonces creo que uno Descansa en eso Bueno Pero hay gente que se encarga Aliento Alguien se va a encargar Bueno Alguien va a hacer algo Capaz otro vecino Lo ve y hace algo ¿Tienen animales Ustedes? Sí Sí Yo tengo cinco perros Por eso ¿Y gatos? No Yo gatos no puedo tener Porque tengo cinco perros Pero hay gente que tiene Y conviven Y conviven Hay gente que los hace convivir No sé si es un mito Yo tengo un perro y un gato ¿Y cómo van? Se re pelean Pero no se llevan mal Además el perro Es un caniche todavía Entonces No pasa nada El gato es un poco más grande Está casi en igualdad de condiciones No rebaila Sí Te falta un hamster Y ya completas todo Ahí ya Se va a complicar un poco más Respecto de la caca de perro Creo que en mi barrio El único La única casa que tiene Un pastito así Más o menos decente ¿Viste? Esa gente que corta el pasto Todos los días Es justo a la vuelta de mi casa Y cuando salgo con el perro Que tiene prohibido ir ahí Porque ahí no se Ahí sí que no se caga En el pasto verde Acá sí que no se caga Acá sí que no se caga Porque siempre iba directo Como al medio del verde Iba ¿Viste? A dejar ahí el Y cuando empecé a usar la bolsita Es como que te convertís En un vecino destacado ¿Viste? Ah, mirá Junto a la caca del perro Como si fuese Un ploma Tiene una marquita en la puerta El vecino destacado Porque te da como Te da imagen Tener la mano en la En la bolsita Un nylon Un cierto prestigio Como la caca Recibida Claro, un sacrificio Es eso Si es durita No puede decir Bueno, imagínate La caca de ese balcón Hoy Que está Las nubecitas ¿Cómo le limpias? ¿Cómo le limpias? El peor día eligió Para limpiar el balcón Porque tú viste ayer Que salió el sol Y que por lo menos Está un toque más seca La situación Pero esto Literalmente se metió al barro O sea O sea, se acumula Va acumulando Sí, boludo Ya es casi cemento Son días Fueron cinco días De un perrito Que está todos los días Ahí que vive ahí Afuera Afuera en el balconcito De un departamento En Núñez O sea, estamos hablando De Capital Federal Y lo limpió hoy Hace como cinco días Está todo eso ahí Chicos, no joda Entonces ahí es donde Lo que les decía A mí me pasa Tipo, ¿qué concha O con esto? Esta mina sale Y yo le tengo que gritar Flaca Tipo mínimo, ¿entendés? Pero también al mismo tiempo Es que es un poco lo mismo Haga lo que haga Es meterme en esa situación Que no es mía Este Pero a ella sos cómplice Porque ya sabes Ya sos cómplice Ya lo sé Ya lo estoy viendo Yo sola igual no Hay una responsabilidad colectiva De que de repente Está todo el barrio Viendo eso, ¿eh? No soy yo sola Digo, tenemos todo Todos acceso A los que vemos ese balcón Estamos siendo cómplices De esta situación En todo caso Digo, es muy fácil Reconocer Qué dirección es Tocar timbre Hacer alguna cosa Yo no creo que alguien Lo haya hecho Porque si lo hicieron Tipo, la mina Sigue haciendo lo mismo Sí, y además Es muy difícil Hacer que el olor Del pis se vaya Es muy complejo No es solamente Lavandina y agua Sino que requiere Requiere una limpieza Realmente exhaustiva Porque vos decís Bueno, pasa un trapito Y ya está Pero el olor queda El olor queda Tal cual Sí, yo tengo un gato Y mi gato tiene Esta cosa de que Cuando alguno De la casa se va Se pone re Nada, es re pegajoso Es un gato que Es muy de casa Y siempre estuvimos todos Y ahora que quizás Todos no estamos A veces Se tiene una cosa Que no, se va a dar Vacaciones Y te va a mirar mal Tipo, te va a mirar mal Tres días Y un día te va a hacer pis En algún lado Y esas cosas Tenés que estar Tipo, no podés esperar Dos horas A que bueno Hizo pis En dos horas Lo limpio No tenés que ir Y limpiarlo Porque si no Después va a ser Más difícil todavía Imagínate eso Un balcón Que hace cinco días Tiene una mancha Boludo De pis Que no se está Limpiando Tipo, no está bueno Porque encima Te lo estás complicando Más vos Porque sos vos El que después Va a limpiar El balcón Además vivís Muy cerca Del balcón Boludo No podés abrir La ventana De tu habitación Porque tenés el olor Tipo A veterinaria En la jeta Increíble Che, bueno Hemos hecho la tarea Nosotros No sé Ah, ustedes ya la habían hecho Ya la habían Sí Ah, vos no sé Catao Ya la habías visto ¿Te acordás que estábamos En una En una secuencia No, chicos Ya lo vi No me pueden poner tarea Acá Ya tengo que ir a la facultad Voy a la tarde Ya está El primer día Que lo habíamos planteado Vos dijiste A la mañana Antes de venir Me puse a ver capítulos Porque Bueno Llegaste hasta el 2 Y listo Sí, no ¿No llegaste al pandero? No ¿Tirás el retorno? Una hora y veinte dura Me están jodiendo Sí, y eso me di cuenta Cuando le pusimos play Porque ¿Sabés todo lo que hago En una hora y veinte? O sea La cantidad de monedita Que junté en el Animal Crossing En una hora y veinte La cantidad de nudos Que tejí Llegaste hasta ahí Yo pensé Yo pensé que ya la habían visto Ustedes incluso A la 3 A la de Jessie Vos sí lo viste, ¿no? Al tercero El chino sí ¿La completaste? El chino Vos ya está Te quedaba nada Te quedaba un capítulo No, no, no Porque vi otra cosa Anoche al final ¿Qué viste? Master Chef Analicimos Lo miro con un día de retras Pensé que había No, pero entonces Vieron el capítulo 3 De Black Mirror Sí, sí ¿Y qué tal? A mí particularmente Fue el que más me gustó Hasta ahora Sí Tiene ciertas Remembranzas Al primer Black Mirror De las primeras temporadas Hay una mezcla De varios A San Juní Pero al del Al del novio que se muere Hay un par de cosas ahí De elementos Que rescata De esos capítulos Que está bueno Que lo hicieron Entretenido Y con un final También así Sorprendente Como era Black Mirror Y está la tecnología También en el centro De la escena Que era lo que faltaba Para mí En el último capítulo Que había visto Que no estaba Y tengo entendido Que en varios capítulos No está tan marcada La tecnología Va más para el lado Del terror Pero este fue El que más me gustó Y encima actúa Jesse O sea Y la rompió otra vez Y lo llamaremos Jesse Cada vez que hablemos De este capítulo No es Aaron Paul Es Jesse Sí, vi varios memes Con la palabra Jesse Claro Va a ser Jesse Es como ver un simbolador Y no decirle santo Medina, Rabella Creo que la escena Que más pegó Es cuando él llora Hay varias Hay varias Pero es tremendo El chabón ese llorando En Black Mirror Ya también Ah, pues sí Con el gusanito O Jota Jota Vamos a surfear El no spoileo O sea Tratemos de no hablar Sin spoilear Hasta que lo vea Cata Porque una vez que ya lo vimos Lo de acá Lo quedamos en esta mesa La sensibilidad del chabón Me la imagino Porque a mí me re gusta Al actor No vi tipo Toda Breaking Bad Ya les había contado Pero sí vi toda Bojack Que es Él hace la voz de todo Y es El de Borrito El amigo O sea Es como un amigo El que vive en la casa De Bojack Mirá Bueno Es la voz de él Y me vi la serie Varias veces Y me re gusta O sea La voz de todo Es increíble Y es él Sí, sí No, es un actor Hace el chabón Y acá la rompió otra vez Tiene esto que decía Luca Además de De la tecnología Lo que me gustó También que tiene Que eso ya estaba En el Black Mirror anterior Hay determinados disparadores Que tiene Que no tenían Los que había visto hasta ahora Por ejemplo No sé La soledad La envidia Está claramente La infidelidad Podría decirse como Lugar ejes Que va teniendo Que va tocando Este O sea Algo parece muy Muy trillado Y muy grande La vida La vida Sí Eso se puede contar Porque no es spoiler De esto va al capítulo Son Dos Astronautas ¿No? Están en una misión espacial Y no digamos Que es lo que van a Lo que o sea Pero eso está Se revela En los primeros 10 minutos O sea Dos personas Te mandan a una misión espacial Cata A vos Y a Lali Si es que anda por acá Por ejemplo Ahí está Lali Bueno Dice que sí que va Que se embarca en la misión espacial Yo voy con vos Lali ¿Quién es Jesse? ¿Quién hace Jesse? Bueno Van Las dos embarcadas ¿Vos viste Black Mirror A Lali? Bueno Vio solo ese capítulo Y entra Lali Entra Entra la nave Entra la nave Entra la nave Que zarpará Bueno Vamos a hacer el ejercicio De hablar sin spoilear Pero bueno Te sigo contando Cata y a los oyentes Que no la vieron Para por lo menos Poder hablar Un poco del capítulo Te mandan a dos personas Las mandan ustedes dos Pero Es una misión espacial Que va a durar años Por lo tanto Van a ser ustedes dos En el espacio Dos años No Seis años Seis años Bueno Iban dos creo Una cosa así Y empiezan a pasar las cosas Imaginate La soledad ahí Viste Una cosa Un gran hermano Exageradísimo O sea Estás realmente aislado Entonces ¿Qué se resolvió? Lo loco que esto pasa Por la ambientación En los 60 me parece Eso fue lo que más me impactó Que fue la Como los dos tiempos distintos Algo que podía ser el futuro Y algo que venía la tierra Era algo del pasado Claro Claro Porque esto está situado El presente Desde Del capítulo Es en los 60 Ponele Bueno Y entonces Lo que se resolvió Es que para que puedan ir tranquilas Y no volverse locas allá Se crearon réplicas De ustedes mismas Que van a permanecer En los lugares que ustedes quieran No es Si vos estoy en mi casa Con mi familia Dejo mi réplica Y vos Estás En la misión Estás en la nave Y cada tanto Decís Bueno Me voy Y me acuesto Y me Mediante una tecnología Mi conciencia La paso A la réplica Es un avatar Es como un avatar Pero Es una réplica robot Digamos No es virtual O sea Lo tocas Lo pueden matar Claro Bueno Pueden pasar cosas Lo pueden matar Tiene Avatar Sí Alguna cosa así Claro Y es real Digamos también Claro Y vos tenés conciencia Y experimentás Todas las sensaciones A través del cuerpo De ese robot Y el que no estás usando Está tirado dormido Como en una silla O en una cama Ah Qué presencia En la nave O en la tierra Ok Claro Y además Entonces que los robots Sienten Claro Siente la conciencia A través del robot Eso es muy loco Lo primero que pensé Lo primero que pensé Cuando iba viendo eso Es si existiera Esa tecnología Qué tremendo Porque es Poder cumplir El querer hacer todo Y estar en todos lados Y es una de las limitaciones Nuestras Claro Es lo que básicamente Se vuelve un humano Entonces Vos tenés que elegir Y estás eligiendo Y tomando decisiones En base a estar En lugares En donde vos querés estar Se termina el no puedo Estar en todos lados No sos un papá abandónico Estás cumpliendo tu sueño Y también estás estando Con tu familia Este De una forma súper rara Y en donde no estás eligiendo Realmente sobre lo que vos querés Sino en donde Tenés que estar Entonces Qué loco eso Decís Mirá Te voy a dejar mi réplica No te estoy abandonando Lo que no sé si sienten Tipo físicamente Porque viste Que el tema del sexo En un momento Medio que lo rozan Entonces yo no sé Si las réplicas Pueden sentir a nivel físico La conciencia Empezamos a expoliarnos Estamos haciéndolo perfecto Porque estamos hablando Sin hablar Porque en los primeros minutos Había alguien Cuando el chabón sale del cine Le dicen ¿Tenés pijaos? Sí, sí, claro ¿Tenés pijaos? Pip, pip, pip No, no Pero se le dicen así Hay una escena clara En la que se emociona Por sentir Alguien Claro Entra en el cuerpo Se emociona Está sintiendo Su conciencia O sea Yo entro En el cuerpo De un robot Y el robot Pero vos te referís Al tacto Claro Y emociones también Emociones Pero las emociones Están en la cabeza Yo no de lo físico Sí, sí, claro Hay un momento En que algo rosa la mano Y es una cosa muy simple Claro Que se rosa Que se rosa ¿Por qué te emociona Tocar un parlante? Y porque estoy volviendo A sentir algo Que no experimento Hace años O sea Y qué sé yo El sol El aire Muy loco Yo no había pensado Esto de decir Por ejemplo Hacés una separación A mí no había ido Por el lado Que fue Cata Pero es válido También decir Porque cortás una relación Sin cortarla Decís Mirá Esto no va a más Te voy a dejar mi réplica O sea Y me voy Y estoy en el lugar No porque la réplica Está durmiendo Cuando no está la conciencia Claro En realidad no puede estar Todo el tiempo uno Donde quiere Sino cuando uno duerme Es una especie Como una teletransportación Porque no es que Dejas la réplica Y la réplica Hace lo que quiere Vos tenés que estar Aunque en conciencia En ese lugar O sea Y donde estás Tenés que dormirte Claro No estás en el lugar Viste que decían Se ven hasta el viernes O sea Tan un tiempo No podés estar a la vez Literalmente Lo que podés Es estar más rápido O sea Podés estar acá Y en un tiro Te vas a acostar Acá en la cocina Y apareces en la facu O sea Te evitas todo lo que es El transporte Que es de las peores Cosas que uno puede hacer Estando consciente Mínimamente se merece Una medida Como hacer una réplica Para eso Claro Ojo con algunos jefes Con algunas empresas Que dicen Vamos a hacer una cosa Vos te venís acá Te vamos a hacer Un cuartito Y vas a laburar Sí Porque la nave Literalmente es un cuartito Y los tipos Están laburando Claro O sea Esa persona Y claro Ante cualquier emergencia Lo llaman Se despierta Listo Ni siquiera te llaman Estás acá O sea Te dejamos acá Le llega una notificación En el teléfono En el reloj Claro Y se van O sea Tienen que comerse a dormir Y despertarse allá Claro Pero es como que ya Mirá Te contratamos Pero vas a vivir acá Y en tu casa Vamos a dejar una réplica Para que tengamos Para que no No tengas que andar viajando En colectivo Te quedas acá a vivir Prácticamente Si tu cuerpo Si tu cuerpo está en peligro En el otro lugar En la nave Por ejemplo Claro ¿Qué pasa? La réplica está muerta En el momento Pero no podés irte a una réplica Ella dice Si tu cuerpo original Si el robot No Si el humano Se está muriendo físicamente Porque sabés como Alguien se termina En dos minutos Si tenés ese sistema Pasa que ahí Ahí entramos en Si cuando muere el cuerpo Muere la conciencia Porque Porque ahí es el tema O sea Claro Pero tu cuerpo Es una réplica también No, no, no Pero digo Si matan O sea Si una Si la persona se aísla Se va al cuarto Donde Donde se conecta Con su réplica Bueno Se va ahí Su conciencia En la nave Se conecta con la réplica terrestre Matan al cuerpo real ¿Muere la conciencia? ¿La réplica terrestre Es un robot? Sí Claro, no, no Muere también el robot Si es que muere la conciencia Si no muere la conciencia Claro, no, no Ahora sí lo entiendo Yo pensé que las réplicas También eran No, no Son robots No, no, son ADN ¿Entendés? Como todo el cuerpo No, son como Temil Como Terminator Es exactamente igual Que un Terminator Ok O sea, son Incluso, claro Entonces no están Avatar No, por eso No, es un robot Por eso no Bueno, podríamos haber empezado Por ahí Así que yo no quedaba Como una rouda Por eso no dijimos Avatar Es un Terminator Es un robot Claro, es un robot Yo lo que sí había pensado Es que si se pudiera hacer eso Claramente Lo bien Lo pensé en una escena Cuando se emociona alguien Por el tacto Las personas que quedan En estado vegetativo Ponele O que perdés alguna Alguna capacidad física Caminar Y bueno Caminas con Avatar Sería muy bueno De hecho Esto igual ya lo tocó Black Mirror Varias veces Este tema En San Juní Pero Ah, era así Era una cosa Una persona Ustedes vieron todo San Juní Pero, ¿no? Me imagino ¿Cuál es? El capítulo de la pareja Lesbiana Sí, sí, lo vi De la negrita Y la piba De negrita y una colorada De lentes Ay, no me lo acuerdo Vi todas las temporadas Black Mirror Pero no me lo acuerdo Bueno, igual podemos hablar Sin citarlo En ese claramente Una de las implicadas Estaba en estado vegetativo Y vivía todo lo que no pudo vivir En su vida A través de Ah, es verdad Era muy parecido El capítulo En el que revive Al padre de la hija También Hay uno que la loca Revive al novio Al marido En las primeras temporadas Sí Está buenísimo Es una locura Ahí la conciencia real Del tipo no estaba Si no que era una imitación total Acá está como el tema De transportar la conciencia Eso Lo estaba buscando Porque lo había leído Elon Musk Está haciendo unos chips Que son para Para te lo leo Porque no sé para qué son Para evaluar la eficacia Del controlador neuronal En personas con discapacidades motoras Y otras afecciones Corta Es un poco lo que vos decías Y es lo que hablabas ayer De que hay muchas cosas Que Black Mirror Ya sobrepasó O que nosotros ya sobrepasábamos Digamos O que están ahí Al mismo ritmo Y esto es Para mí eso es lo mejor Que tiene Lo que genera Digamos Después las conversaciones Que te genera Black Mirror Es que son cosas que O están por pasar O es una exageración De lo que ya está pasando Entonces por eso Hay como una identificación O sea Por ejemplo En el primero Que ya vimos En el de las redes sociales Joan es horrible Nosotros Nuestros datos Los tienen ya hoy Sí O sea Nuestros datos Los tienen ya hoy Y están Nadie lee los términos Y condiciones Y cuando vamos a aceptar Para entrar Para descargar una plataforma Para descargar una aplicación Nadie lo quiere leer Quiere participar O sea Quiere entrar en la plataforma En la app Y nosotros ahí estamos dando Los derechos Sobre muchas cosas Que quizás no sabemos Ellos lo llevan al extremo De hacer una serie Pueden hacer otras cosas Incluso peores Igual Están reglamentadas Esas cosas Nosotros no sabemos Pero Se fueron reglamentando Con el tiempo Cuando fue necesario Digo Todas estas cosas Suceden después De que algo pasa Grave Que necesitas reevaluar Que no te vuelva a pasar Y pones un parámetro adelante Digo Pasaron un montón de cosas Muy muy escondidas Pero que lograron Que nosotros tengamos hoy Leyes Y organismos Que nos cuidan Obviamente Entre mil comillas Porque todos entendemos Cómo funciona Todas las organizaciones Es una cuestión de poder La cuestión de las leyes Pero Y tiene un montón de cosas ¿No? Es muy Lo atraviesan Un montón de aristas Pero Pero si estamos Digamos Tenemos Techos O lugares Que nos amparan Un poco Ante este tipo De Ante estas cosas De no leer Lo que uno está Dándole ok Claro Pero bueno Eso Como se vio en la selección Y ese tipo de cosas Como agarrando El chino tiene algo Para decir Ya ahí Lo tienes Que se Me causó Gracias Que estaba mirando Estaba googleando Porque les quería comentar Un capítulo Y hay muchos artículos Que dicen La explicación De los episodios De Black Mirror Nadie entiende Sabes que acabo De hacer eso Mientras venía Y entro Digo a ver que dicen Y te cuentan el capítulo Claro Es una sinopsis Pero hay muchas páginas Que lo hacen O sea Pero que no se entienden No son muy difíciles Cosas que se deben perder En esta temporada Están bastante lineales Me dijeron que no es muy buena Yo solo vi el tercero Me dijeron que no está muy buena Viste el mejor para mí Hasta ahora vimos tres Y este es el que más Yo quiero saber Cuál es el peor Que ya leí Que en esta temporada Está el peor capítulo De la serie de Black Mirror Y sí No me sorprende Yo creo que no lo vi todavía ¿Cuál es? Según Twitter ¿Cuál es? No sé No es spoiler Yo de los que vi El último Fue el que menos me gustó Pero incluso diría Que el peor capítulo De toda la serie Es Metalhead ¿Cuál es? De la cuarta temporada ¿El de Miley Cyrus? No ¿El perro de metal? Ese para mí El que es en blanco y negro Ah El que es en blanco y negro Y el de las cucarachas Lo salteé No me gustaron No, no, no ¿Lo viste al de las cucarachas? No, lo dejé por la mitad No me gustó Me dio mucha impresión Se matan mucho No me gusta Estamos hablando del mismo El de las cucarachas zombies Sí Bueno, ese es lo que me encantó Es el como La metáfora que es eso Pero sí Era más violento también Me parece Incluso antes Bueno El que se Claro El que el primer ministro Se tiene que garchar al chancho Zarpadísimo Arranca así No O el que tienen que Matar gente Como por un reto De las redes sociales Ese es una locura Ese capítulo ¿Share up and dance? ¿Es? Puede ser Que ya te baila Terrible No sé No lo vio el chino OJ También surfiemos ahí Cállate y baila No es igual El del pedófilo Sí Para mí Puede ser ese Que tienen que hacer Varias cosas Con tal de que no se Develen sus secretos Sí, ese Ese Y en este capítulo De Jessie Trajeron un par de días También recicladas De capítulos viejos Es muy difícil Seguir escribiendo Black Mirror Sin caer en lo que ya escribieron Bueno Vieron que el director Dijo que le pidió Al chat GPT Que escriba un capítulo De Black Mirror Y que el resultado Fue una mierda Porque lo único Que hizo la computadora Fue agarrar Todos los capítulos Que ya existen Mezclarlos Y hacer como Una mezcla Entre todos esos Casi fue lo que hicieron Computadoras y humanes Bueno Por eso es difícil Cuando en algún capítulo No aparecen Ninguno de estos elementos Decir Esto no es Black Mirror Claro Ah no Pero es Black Mirror Pero no es como antes Y es natural Porque tiene que evolucionar La serie Vean el cuarto De la sexta El capítulo De las cámaras A ver si vamos A fotografía Nos dejamos como tarea Está bien Bueno Yo me tengo que ir A la dentista Chao La persona que más va A la dentista Bueno Y sabes que Nos vas a dejar Con un tema Que es cual Presenta Auspicia este momento Lali Music Marilina Bertoli Estamos eligiendo Un tema en vivo Yo fui vecina De Marilina Bertoli La escuché La escuché Tocar el piano Un poquito La que no limpiaba La caca de los gatos No Chino No es craches así No es craches así ¡Gracias! 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 bee Carabaza por ahora 13 y algo, ¿no? 13 y 36 Acordate que estamos todos los días Acá en el estudio Chichamariani de Radio Caput Está Martín Loza Está Lucas Está Catalina, estoy yo que soy el chino Estuvo Lali Estuvo Lali recién que se tuvo que ir al dentista Ya hemos desgranado bastante Black Mirror Queda como tarea ver el cuarto No, pero tienen que verlo Mientras le decimos que Si quieren estar bien informados Tienen que mandar un mensaje Al 11-3205-8813 Porque Infos Iberia Es el noticiero por Whatsapp Solamente tenés que mandar un mensaje Al 11-3205-8813 Y recibirlo gratis Todas las mañanas Y acá en el estudio de Radio Caput Nuestro teléfono es 15 6516-4446 Que lo ven ahí en el Zócalo Si nos están viendo por Youtube Tienen que suscribirse, activar la campanita Que nos ayuda Y qué bueno Qué bueno que estamos acá Sí, genial Y yo tengo como la mejor pieza De la literatura contemporánea Que podría llegar a existir Que es un libro que se llama Somos compatibles Es de Alain y Bárbara Peace Si la cámara lo toma Si la cámara lo toma Yo no sé si serán hermanos Porque tienen como el mismo apellido Bueno Este libro Lo que intenta ayudarte Es a que el hombre te escuche Lo que sería como más heteronorma Te escuche Y la mujer Como que sea una buena novia Como que son los dos ejes acá Y tiene muchas afirmaciones Como por ejemplo ¿Por qué los hombres no escuchan Y las mujeres no entienden los mapas? Que de hecho tiene todo un capítulo Que habla sobre eso Ese tema de los mapas Me tiene intrigado Ahora pasamos ¿Por qué los hombres mienten Y las mujeres lloran? Y después tiene otro Que se llama Cómo ser la esposa casi perfecta Y el marido casi perfecto También está No pensen que esto es Una bardeada a las minas Este Pero bueno Yendo a lo importante Que es este capítulo Que es el dos Pará, pará, pará Dejame antes Antes de empezar el libro Contame cómo llegaste a ese libro Cómo llegó a vos Pasa que voy a quemar Voy a quemar Sí, o cómo llegó esto ¿Qué? ¿Vas a spoilear el libro? No, voy a quemar gente Ah, bueno Pongámosle el nombre Jessy Bueno Jessy Tiene una mamá ¿No? Sí Muy linda la mamá Y Jessy tiene una novia Una Jane Una Jane No No, no Pero Pero pongámoslo ahí ¿No? Como para ir al ejemplo Una Jane Bueno Jane No Y la relación Medio toxi Entonces no De baja Y la mamá va Con este libro Una navidad Y están ellos juntos Y le dice A Jessy Feliz Navidad Y le da este libro ¿Con la pareja al lado? Sí, sí, sí Con Jane al lado Es como que te regalen un libro De cómo bañarte Sí O sea No, está quemadísimo Boludo O sea Dejá de joder No, igual yo creo que La persona que es La que regaló La que regaló Y la que recibió Que yo tengo cerca Por eso tengo esto en mis manos Este No creo que le joda No creo que le joda tanto Pero por las dudas Tampoco lo tengo muy Charladito No pregunté nada Prefiero no quemar Este Capítulo 2 Se llama Habilidad espacial Y la A propósito de Black Mirror La bajada Dice Oh no No puedo creerlo Chicas Mirad el mapa Me pensaba que debíamos girar a la derecha Cuando viésemos una gran montaña verde O sea Se confundió Bueno Y acá lo que dice básicamente Es A ver Los chabones tenían que cazar Tenían que Hacer determinadas cosas Que Lo comprometían Con su ubicación geográfica Entonces Tienen habilidades Para Manejar Para leer Mapas Desarrollaron Inteligencia No así Como Las mujeres Que no necesitaban Eso Porque se quedaban en la casa Entonces no saben Leer un mapa Porque ellos se quedaban en la casa Tenían otras tareas Se evolucionaron En saber hablar Porque el lóbulo frontal Bla 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 Escuche esa teoría acá Que tiene que ver con unas cuestiones Unos condicionamientos Digamos Biológicos Claro Que tienen que ver con la evolución Con la evolución Sí Este Pero Desde la biología Y no desde la cultura Esto está tipo Adán y Eva O sea Esto te dice que nosotros Venimos de Adán y Eva Este libro Esta gente que estudió Igualmente Claro Pero la teoría de la evolución Como que rompería ahí Pero igual Quiero decir De una cuestión más Sí Desde lo biológico Y no de lo cultural Son las explicaciones Que están Claro Ellos hicieron Porque acá dice Me encanta Dice Vuelve una vez más A conquistarnos Con su inconfundible Mezcla de rigor Y su forma aguda Y divertida De desnudar La naturaleza humana Fruto de sus años De investigación Sobre las diferencias Entre los dos sexos Este libro Ofrece útiles consejos E ingeniosos cuestionarios Que te permitirán Entender mejor A tu pareja Y a ti mismo Para lograr relaciones Más honestas y felices Pero es un libro En serio Sí O sea Es un libro No es que es una sátira No Están hablando en serio Están hablando de verdad O sea Esto es real Sí Y Esto es lo mejor Yo ahora les voy a mostrar Lo mejor Que es Que tiene como estos test Vieron que Que dice atrás Que dice ¿Cuál de las siguientes Ilustraciones Muestra el perfil Correcto de Italia? Entonces te ponen El mapa de Italia Y te lo dan vuelta Para muchos lados Y vos tenés que ver Cuál es el correcto Si vos Lees el correcto Sabés leer un mapa Y si no sabés leer el correcto Sos una mujer Entonces Y así tenés Pero me imagino Que leer un mapa Requiere otras habilidades No sé La distancia Lo que sé yo No sé Claro No es solamente formitas Yo entiendo lo mismo que vos Pero nada más Esto Tipo Llegar a microcentro No tiene nada que ver Con esto Este Y ponele Te ponen ¿Qué país muestra esta ilustración? ¿Y qué? ¿Y qué tiene especial? Bueno Está mostrando una forma De Estados Unidos Que tiene por escrito En un costado La capital de Nueva York Tiene escrito Entonces Está dado vuelta Porque está En la costa Creo que Oeste Y tiene que estar en el este Ah Tiene trampa Entonces Esa es la trampita Bueno Y te dice Tipo Bueno Vas Caminando Manejas En Londres Manejas del otro lado Entonces Si querés ir para el norte ¿Para qué lado tenés que doblar? Tipo Hay cosas así Y después Tipo Tenés puntos Nada Es interesante También aprendés geografía Si te la estás llevando Capaz podés Hacer esto Y para cerrar este capítulo Quería leerles Te hago una pregunta ¿Jessy lo leyó todo Y te lo prestó? Nadie lo leyó Esto quedó escondido Esto quedó guardado En la casa De la madre Hay un solo ejemplar Se recibió Como se tiene que recibir los regalos Con O sea Con gratitud Ah Qué lindo Y se guardó Yo no sé si se recibió con gratitud ¿No sabes cómo Qué pasó? No No Yo no estaba presente Esto fue hace muchos años Fue otra temporada Esto es de 2005 Temporada O sea Esto fue hace muchos años ¿Y esta historia Te la cuenta Jessy? ¿Te da el libro? No Esta historia yo ya la sabía Y el otro día En la casa de la mamá de Jessy Aparece este libro Ajá Y yo digo Ey Me lo puedo llevar Porque de repente ¿No sabes qué pasó con ese libro? Es muy interesante No Estaba perdido En un cuartito ¿Vieron esos cuartitos de las casas? Tipo Un cuartito Así que bueno Eso Eso es Para cerrar Antes del capítulo Que se llama Aparcar y conducir Quiero leerles Esto que dice acá Dice El subtítulo es Estrategias alternativas Si estos métodos Le parecen demasiado complicados Dice Existen estrategias alternativas Que merecen la pena plantearse Para tener una vida feliz como hombre Nunca insista En que una mujer entienda un mapa O un callejero Y como mujer Mejor que Mejor que deje Que sea él Quien encuentre el camino A partir de ahora Tan fácil como eso Así termina el capítulo 2 Claro Para que ibas a estudiarse Al final Dejalo a él Estoy con plinta Mala sangre Me interesa Habías dicho Que hay una especie De test ¿No? De encuesta Algo ahí Que habías hecho Dijiste fuera del aire O que Sí Porque nos pusimos a boludear A ver Tirá alguna Una o dos preguntitas De ahí A ver como Y tiene un Un cuestionario de preguntas A ver Este ¿2005 dijiste que es esto? Creo que sí 2005 Eh Va La edición dice eso Y Tenés que preguntarle A tu A tu amada pareja A ver ¿Qué fue lo que más me molestó La semana pasada? Uh Paquilombo eso Eso paquilombo O sea Ya inauguraste una pelea Porque Si ya Si ya Bueno está bien Está bien Bueno Si le molestó Porque iba a decir Si ya pasó Pasó Pero la otra respuesta Que me viene a la cabeza Es no No boludo Porque si algo molestó Mejor que lo hablen Está bien Punto Tiene un punto El plato más lavado Si algo te molestó Lo tenés que decir en el momento Porque sacar trapitos al sol Dos semanas después De que pasó algo Porque te jodieron las pelotas No está bueno O sea Vos tenés que decir las cosas Cuando pasan El libro está incitando A un problema Donde no lo iba a ver Si no era por esa pregunta Es que Sí Olvídate Este libro incita muchas cosas O sea Que no tienen que ver Con realmente llevarte bien O tener una vida sana Ponele Este Después dice ¿Tenía yo una mascota Cuando era chiquita? Si la respuesta es sí ¿Qué mascota tenía? Debo como Tenés que saber A ver cuánto me conoces Claro Todo Es como el capítulo Que son los que son los con hijos Paréntesis Gracias el capítulo Que se pelea Pepe y Moni Porque nos salía el cumpleaños O sea Sí Sí Tiene otra Que esta sí Es tipo pleito Que es ¿Qué costumbre mía Te molesta más? Ah va Los pelos en el baño ¿Tenés la sensación De que te escucho? Tipo ¿Cuáles son tus principios? ¿Quién es un celular? ¿Quién es un celular? ¿Quién es un principios? Esa pregunta es un celular ¿Tenés la sensación De que te estoy escuchando? Acá Encima dice Evalúe su necesidad de hablar Tipo Te estoy diciendo Que cierres el culo Básicamente Como Fíjate Que tanta gana Tenés de pelearte ¿No? De repente Es como la canción Creo que es de Arjona La canción que ¿Acompáñamos a estar solo? Acompáñamos a estar solo De una manera elegante Cerrar el orto Arjona tenía esas cosas Ayer también me crucé Por TikTok La canción Ya es vieja Ya no sé si la conocerán La mujer que no soñé Se llama Ah sí Bravísima La de lentes La pasada de moda La aburrida La intelectual Así arranca Una canción que te dedica Te destruye Hijo de puta Es una canción Indedicable Una figura Que yo no supe conocer Pero creo que Quien ha estado de novio Novie Conoce la figura De la suegra No siempre La suegra figura Controversial en la pareja Y este libro Tiene un apartado Que es El test definitivo De la suegra Me gusta Me gusta Definitivo Es parte 1 A responder por mujeres Ah solamente Su pareja Su pareja y su madre Número 1 Se acerca el cumpleaños De su pareja Ya aquí lo voy Y está pensando En prepararle Una fiesta Bardo Como sus suegros Viven en la misma ciudad Los invita también ¿Qué sucede? Punto A Su suegra Se presenta Sin invitación previa Unos días antes De la fiesta Para comentar Con ustedes Algunos detalles A romper las bolas Se ofrece A llegar más temprano Y ayudarla Con los preparativos Bardo Quiere preparar El postre Y nadie puede disuadirla Quiere Y naturalmente No se marcha Hasta que usted Le dice Lo que ha comprado A su pareja Como regalo Naturalmente Mi tía Claro La número B Cuando invita a su suegra A la fiesta Lo primero que ella Quiere saber Es que hay Que hay que comer Entonces realiza Sugerencias Para cambiar el menú Al fin y al cabo Ella conoce mejor Que usted Lo que le gusta A su pareja Lo conoce Desde hace mucho más tiempo Ah Estamos hablando De la madre de él Sí Claro Comenta Como siempre La lista de invitados Si quiere comprender mejor Por qué no piensa Invitar a la tía Ágata Que por cierto No considera En absoluto Aceptable Último punto Unos cuantos días Antes de la fiesta Lo llama a su suegra Para agradecerle Por la invitación Después de una breve conversación Se despide Porque tiene cosas que hacer Antes de colgar Le menciona Que le encantaría Poder ayudarla Si necesita cualquier cosa Tienen que elegir Cuál de esas obras Prefieren La metida O la que Bueno Más o menos Juega desde afuera Eso lo La que no diga Tipo Yo conozco mejor A mi hijo que vos La que no diga eso Boludo Tipo ¿Qué te pasa? Alto complejo de dipo A chequear Si en alguna parte Esto no está Coscrito con Pepe Argento O si esto no fue Inspiración para Casados con hijos Usted está muy bueno Este libro Es 2005 Es una joyita Como consumo irónico Me gusta Boludo no existe El consumo irónico ¿Te gusta o no te gusta? A mi me gusta O sea No me Me emociona Leer algo Tan distinto A Algo que yo Me hubiese imaginado ¿Entendés? Como encontrar Este tipo de cosas Te hacen entender Te hacen entender Cómo funciona Una parte De la gente Que no conoces De repente ¿No? Tipo Yo debo tener Alguna tía Que piense Algunas de las cosas Que están acá Y de repente Es como Ah Mirá Claro Claro O sea ¿Cómo no vas a pensar esto Si te criaste con esto Sin consumo irónico ¿Entendés? Porque yo claro Lo veo y puedo alejarme Y decir Jaja Yo no hago esto Pero hay gente Que se lo debe tomar Muy en serio ¿Te imaginas encontrarte Uno tirado en la basura O en alguna Fría vintage Completo Con lapicito Ahora me sorprende La época El año de la publicación Porque parece un libro Casi de los 70 Claro Pero 2005 Yo digo que viví Yo vi cumpleaños Donde hubo bardo con su heras Tipo gritos en la vereda Andate Andate Los cumpleaños para chicos Claro Pelotero Las navidades ¿Querés que les cuente brevemente Lo que pasó? Lógico A ver El pibe No podía comer Creo que Azúcar Algo así Un niño Un niño El que cumpleaños Llega la suegra Y la abuela La abuela Y le regala Cosas con azúcar A una hija de puta Igual boludo Y le dice No pero esta es comida Que comen los chicos Aparte del prejuicio ¿No? Los chicos que no están enfermos Y el escándalo que se armó La echaron Y el niño Y el niño se quedó mirando Como le decía Yo no como eso igual O sea Un re inteligente ¿No? Pero el bardo ¿Un niño de estamos hablando cuánto? 18 8 años Un niño de 8 años Un niño Pero que bardo que se armó O sea la sacaron cagando de la casa No sé Yo creo que ya había algo Ya fue un disparador Lo de las galletitas fue un disparador La gota que le basó el vaso La gota que le basó el vaso Yo creo que hay muchas abuelas malas O sea yo tengo una abuela mala Una que cumple ese rol Bueno Ustedes no tienen una abuela O un abuelo malo Es como policía bueno Policía malo Que capaz no Hizo alguna cosa medio chota Con uno de sus papás O tipo media familia no la quiere Porque es una verga O tipo Nada Tipo Para mi esas cosas aparecen En la familia a veces Yo la veo Y la mejor Pero yo ya sé que Es una persona que No está bien Este Tipo Y no tengo ganas de compartir mi tiempo La quiero O sea le tengo cariño Pero es tipo Nada No puedo acercarme tanto Porque es una mala persona Entonces ¿Qué haces? Y sí Si la dejás entrar en un cumpleaños Probablemente Alguna barbaridad así De querer llamar la atención Este Era una persona más bien rescatada Por suerte nunca hubo ese bardo Pero yo recuerdo Pleitos En donde era tipo Meter a los hijos en el medio A los nietos en el medio Viste como No porque yo Muy dramático Todo Soraya Todos creo que tenemos Una abuela Una abuela mala Siempre hay todos O cualquier Cualquier Familiar Sí Puede ser una tía También Un tío O Re Claro Sí O sea puede ser Los padres de uno El tío de alguien ¿Entendés? O sea puede ser uno mismo En algún momento Digamos Y creo que se excluye un poco más Cuando es un pariente político Tipo una nuera Con padre Claro No hay una relación tan directa Hay una impunidad total ahí Pero por eso el éxito de Esperando la Carrosa O sea Esperando la Carrosa Es como una realidad Está Todos nos podemos ver reflejados O ver reflejados a algunas personas O a uno mismo En algunos momentos Porque es complejo Claro Porque son personajes complejos Como somos nosotros Lo que decías hace un rato de la vida Este Que representa O creo que vos lo decías Que es lo que está representando Black Mirror Que es tipo de la vida Es que en realidad Todo representa la vida Pero es que es complejo Y está bien hecho Lo complejo Y lo inentendible Que es algunas cosas Para mí eso es lo bueno Que tiene Esperando la Carrosa Que te identificás con todos Y con ninguno Y no puedes separar Lo bueno y de lo malo Está en el medio Es gente que hace cosas Y algunas cosas Son una mierda Y algunas cosas son buenas Y ya está Pero por eso el final Me parece que es uno De los mejores finales De películas que vi Sí, olvidate No me acuerdo el nombre De la actriz Que hace de Tampoco me acuerdo El nombre del personaje Que es la pobre Susana Susana Ahí va Que cuando se resuelve todo Que termina Ella se caga de risa Y mira la cámara O sea Mira al espectador Nos mira a nosotros Rompe la cuarta pared Claro Y nos dice ¿De qué te reís? De vos De todos nosotros Me río Nos dice mirando Mira los ojos Esa es terrible Y después Bueno al final No O sea Por eso esto De las familias Siempre está Siempre puede ser Uno un poco brandoni Un poco Susana Pasa que hay límites también Obvio Yo de repente Si tengo un familiar Un poco brandoni Y no sé si lo invito a comer Como que estaría todo mal Con ese familiar Pero es un poco Lo de la abuela mala ¿Entendés? Tipo Y está todo mal No vas a comer con nosotros Ahora te cruzo Y te voy a saludar Te reconozco como abuela ¿Entendés? No soy una persona Que no te va a ver No te va a mirar El personaje que vos decís De Esperando la Carrosa Me hace acordar más A Elvira Que a la abuela Elvira era como Esa persona que le gustaba Como generar quilombo Tirar Todos tenemos una tía Elvira Boludo Claro Sí Bueno está bueno En Esperando la Carrosa El tema de las masculinidades ¿No? Porque también Hay figuras muy fuertes Como la figura de Elvira La figura de Susana Y tenés más Figuras más débiles Como el marido ¿No? Que por ahí es más como Sí Las figuras más fuertes En Esperando la Carrosa Esa es una femenina Claramente Elvira es la película Bueno está toda basada Sobre Mamá Cora Y sí Incluso el personaje de Mamá Cora Es un personaje poderoso Porque está Gira todo alrededor Todo el interés Gira alrededor de ella Mamá Cora dice Que el marido le pegaba Pero la trató siempre Como una reina Y así Muy religioso ¿Sabés que hay algo de eso En el capítulo De Black Mirror Que ustedes vieron? Porque también hay una tensión Ahí entre masculinidades Porque ahí está el que es más amable Por ahí que es un poco más rudo Claro Pero claro El otro era el original Digamos más rudo Pero siempre lo trató bien Siempre lo trató como una reina Además hay un tema Que central Después lo podemos hablar ya Cuando nos spoilemos La infidelidad está Aparece el tema La infidelidad De una manera muy loca Aparece la infidelidad Pero sí Eso aparece también Sí Yo cuando le permite Que vuelva Dije Sí Creo que la vimos En todo O J O J Pero bueno También tenemos Como una Subjetividad construida Donde nosotros Me pasa a mí Cuando veo Black Mirror Que intento adivinar Lo que va a pasar Y creo que eso es lo divertido Cuando no pasa Lo que vos pensás Que va a pasar Totalmente Por eso cuando pasa Lo que uno espera que pasa Es una Uno entiende Que está viendo algo Que es malo O sea Es como un chiste Como el humor La sorpresa intelectual Cuando es predecible Lo vuelve un poco aburrido Quizás Claro Tal cual Vos ves venir el chiste A dos cuadras Cuando arranca con tal Resulta que entra un gallego Un argentino Y ya ves el final Chau Ahora cuando es inesperado Es que uno tiene expectativas Arriba de Black Mirror Ese es el mayor problema Sí Y en general Dejaron la vara muy alta En algunas cosas Y en general No sé por qué sucederá eso Que en la cabeza nuestra Nos da una satisfacción Cuando Bueno lo acabas de decir del libro Cuando encontrás algo inesperado Cuando encontrás algo nuevo A veces A veces que nos gusta buscar Para confirmar Lo que ya sabemos Incluso también a veces En algunos Series o películas O lo que sea Ciertos momentos Que uno sabe Que van a explotar Y que no explotan Y uno sabe Que va a explotar También está bueno Saber que va a pasar algo Y cuando está pasando Por más que ya es así Bueno Ya sabés que iba a pasar esto Con Breaking Bad Por ejemplo El final de Breaking Bad Eso es lo que va a pasar Pero cuándo va a pasar Cómo va a pasar La tensión Te meten En la tensión Claro Así que Bueno Bueno gente Si miramos el reloj No el de la televisión Porque la televisión La TV miente Podemos decir Al menos la TV La TV no ataca Está mintiendo Está mintiéndonos Porque ahí dice que son las 49 Eso es falso Sony 58 No Sony 58 Hasta 10 minutos Ya llega Negritud Con Sí, sí Ya están acá las chicas Quédense en Radio Caput Porque a las Eh bueno Vamos a saltar Vamos a saltar Otra vez el Aro de Fuego No de nuevo Decía Solamente sepan Que estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Así que enganchense En YouTube Que ahí van a ver Van a ver toda la programación Y bueno Eso Eh Llega Gladys Quinteros A las 4 Con Somos Folclore A las 5 Vientos de colores Iba a decir Vientos de rebelión Pero eso es a las 10 Muchos vientos En Caput Vientos de colores Vientos de rebelión Hay varios Vientos de colores A las 6 La caja de Pandora Con Mónica Redondo Y Marcelo Goro Después llega Guillermo Moreno Y la hora de Moreno Después A las 8 Está Bote a Tierra Dos horitas de Bote a Tierra Dos horas Ahí con el Fútbol del Ascenso Y a las 22 Para cerrar El viernes bien arriba Vientos de rebelión Ahí va Eh Con todo el metal Acá en Caput Así que bueno gente Nos vamos Nos vamos yendo Y vamos Vamos a buscar otra vez El tema en vivo Mientras yo lo busco Mientras ustedes lo nombran Lo busco A ver quién Pensé que habías levantado La mano Cata Como diciendo Yo quiero Quiero cerrar Chinito Lucas Que nos vayamos Que nos vayamos Con alguna canción Mientras ya Ha pedido Ha pedido Y yo siempre pido Algo de los 80 Y bueno No pero sabés que Hay un tema De este capítulo Que ustedes no vieron Pero que podemos Escuchar la canción Que es una canción De Muse Que se llama Supermassive Black Hole Ah si 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 Temazo Ahí vamos Y también busquen Las playlists De Black Mirror Que están muy buenas Bueno gente Esto ha sido Todo por hoy Nos vemos El lunes El lunes Que bueno que nos vemos El lunes Chao Un fin de Chau 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 Chau